Buenas realistas y el almuerzo de hoy consiste en sobre barriga en salsa, arroz blanco, tajada amarilla, ensalada de lechuga y al ladito tenemos una rica sopa de costilla. Aquí tenemos pollo guisado, espagueti en salsa, arroz blanco, tajada amarilla y ensalada cocida de papa con zanahoria. Bueno, no, listos, miren y este es el almuerzo del día de hoy. Por aquí tenemos mojarra roja frita, por acá tenemos unos pataconcitos, de hecho apenas dos, por aquí tenemos una ensaladita de tomate, cebolla y lechuga, pero la lechuga no está trozadita, sino que está así en una hoja entera y miren qué delicioso se ve esto. Ah, bueno, esta salsita está hecha a base de mayonesa, limón y muchísimo cilantro, así como lo pueden ver allí. En realidad es muy, muy, muy deliciosa, sabe delicioso, bien rico y tenemos aquí dos platicos, miren cómo se ve de bonito y apetitoso. ¡Nyami, nyami! Esta fue una cena de despedida en el lugar donde yo trabajo, fuimos a un restaurante bien bonito, pasamos súper chévere. Aquí en el restaurante nos sirvieron arroz de coco frito, ensalada de lechuga con frutica, un puré de papas delicioso y también acompañando todo esto teníamos una pechuga rellena con lomo de cerdo a la barbecue, todo muy rico. Otro día en casa, Rolita, y ustedes saben que el infaltable, que es el arroz blanco, de hecho aquí tenía bastante arroz blanco porque ese día particularmente tenía mucha hambre. Tengo también ensalada de remolacha con papa y un pollito pasado o rebozado en migas de pan frito, así que muy rico todo. Para este día hicimos pasta en forma de caracolitos con una salsa de pollo muy, 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 muy rica y todo esto así encimadito, todo colocadito ahí a la arribita y pues delicioso. Para este día hicimos ensalada de lechuga, de hecho hicimos muchas ensaladas de lechuga, en una vinagreta de cilantro, también hicimos pollito guisado y el infaltable arroz blanco. Para este día hicimos cerdo asado, que de hecho se me partió todo por completo, arroz blanco nuevamente y unas sobritas que tenía en el congelador de unos fríjoles que había hecho anteriormente. Este día ya estábamos de vacaciones, así que decidimos ir a un restaurante chino a comer alguito de comida, o bueno, pedimos arroz, aquí había también cerdo agridulce, había costillitas en salsa barbecue y pollo a la naranja. Y para un día que pasamos en el hotel desayunamos con patillita o sandía y también nos trajeron de desayuno pancito, huevos revueltos y mermelada. Finalizando el día quisimos volver a repetir el menú chino, así que también pedimos nuevamente el arroz con el pollo en salsa de naranja y las costillitas en salsa barbecue.